Muy buenas tardes queridos amigos del parcelamiento de la máquina y todos los que están en sintonía de este hermoso canal Pues aquí informándoles que el día de hoy, 21 de enero del año 2021 El amable presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, ha puesto una orden nuevamente en el parcelamiento de la máquina Específicamente un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde Estarán abiertos los mercados del Centro 2 a partir de ese horario Y ya comenzarán a cerrar nuevamente los mercados por la situación que estamos viviendo en Guatemala, en nuestro país Por parte del año 2019 que está afectando en todo el país de Guatemala Y no solamente Guatemala, sino que todos en Centroamérica y en Centroamérica Esperando que todo se encuentre bien Acá pues acá soy mi amigo, verdad Y tomando, haciendo la toma perspectiva de este hermoso día Y saludando a mi amigo Daniel, alias El Tigrito Ahí pues, como ven, verdad, en la cámara Es un nuevo día, bendito Dios Que Dios nos ha permitido un día más de vida Y poder respirar el aire que Dios nos regala, verdad Esta es la información que les llevamos desde el parcelamiento de la máquina Del Centro 2, donde la información llega a través de Para todos los instructores que están en el canal La Chona Se les envía esta información para que estén ellos también Sintonizando este hermoso canal, verdad Y estén sabidos de la información del Centro Número 2 Esta es una información más de Canal La Chona El Centro Número 1, la máquina Para todos los instructores que están en vista de este motor canal Como ven ahí el panorama del Mercadito Centro Número 2 Estamos tomando esta toma, verdad Para que les vean que este hermoso día Las autoridades, las municipalidades y la Policía Nacional Civil La han estado pasando para que este mercado Pues ya a partir de las 2 de la tarde Pues permanezca ya cerrado Ahí está la información del Canal La Chona Y seguimos informándoles de lo que continúen Así es amigos, ya escucharon la voz de acá Del amigo acá en el Centro 2, la máquina Ya les dio los detalles de todas las informaciones De acá por el motivo del COVID-19 Pues acá estamos ya enfocando acá todos los mototaxis Acá en el parque, ellos pueden observar Por acá les vamos a acercar un poquillo más la cámara Para que puedan ver los otros mototaxis que están al costado Ok, pueden ver ahí Allá tenemos unos cuantos mototaxis Ya esperando turno para poder sacar sus viajesitos Como siempre lo hacen normalmente todos los días acá en el Centro 2, la máquina Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Y si les gustó, compartanlo y denle el like Y suscríbanse al canal de Chana para poder tener muchos videos No olviden amigos, activar la campanita de notificaciones para que ustedes puedan ver todos los contenidos que se suban a este canal Y ya terminando este video amigos para todos los amigos que son Youtubers Ahí pues ahí pueden ver toda esta información por el día de hoy que se les ha dado este video Blocker, pueden observar ahí amigos Ok Bueno, se despide de ustedes En su amigo en Chana Neke Neke ¡Suscríbete al canal!